Tijuana, Baja California, El Universal, guión la sobrecarga de trabajo que mantienen el servicio médico forense, CEMEFO, y las funerarias de esta ciudad resultó en una manifestación de vecinos, la entrega de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CED, estatal y la exigencia de reubicar estos espacios. Eso genera un gran foco de infección para los tujuanenses. El CEMEFO de Tijuana sangrando por las paredes exteriores. Tremendo peligro. Riesgo biológico. Riesgo biológico. Riesgo biológico. Riesgo biológico. Riesgo biológico. En el video se muestra cómo se hace un riachuelo de sangre sobre la banqueta hasta llegar a la calle. pic.twitter.com barra b71lu5qua, Wereosenansung, arroba Wereosen, Jun27, 2018 Los inconformes son habitantes de las colonias Juárez, Cacho y Madero Sur, aunque vecinos del Rubí y Morelos también comienzan a sumarse a la causa. Capacidad insuficiente Todos ellos viven desde hace años en las cercanías del CEMEFO, ubicado en el Boulevard Fundadores, una de las principales realidades. El problema, según explicó Rafael Cruzman Jarrés García, representante legal de residentes, es que desde 2017 el trabajo del CEMEFO y las funerarias incrementó exponencialmente a consecuencia del repunte de violencia en esta ciudad fronteriza. Solo entre enero y octubre se contabilizan 2.000 asesinatos. El abogado sostuvo que la exigencia a las autoridades locales es reubicar al CEMEFO, las funerarias, e incluso los velatorios del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, DIF, que llevan una década funcionando en ese sitio. El índice de contaminación es más agresivo El problema es que las instalaciones no están preparadas para el incremento de la violencia, y de la cantidad de cuerpos que llegan. Ya hubo señalamientos por no cumplir con las normas de sanidad, y vemos que no ha cambiado nada y siguen funcionando, advirtió. Exigen reubicación este lunes Los residentes afectados interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CED, debido a que las autoridades no han resuelto el problema que los aqueja desde hace meses. Apenas un par días antes, unos 200 vecinos de las colonias afectadas se manifestaron para exigir la reubicación del CEMEFO. También externaron su preocupación por desconocer los niveles de contaminación a los que, aseguraron, están expuestos debido a los contaminantes que hay durante las cremaciones. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de Tijuana, Manuel Rodríguez, anunció que solicitará, una moratoria de usos de suelo a crematorios, y comercios dedicados a la prestación de servicios funerarios, cremación e inhumación de cuerpos, a fin de verificar su operación y, si fuera necesario pedir su reubicación o la cancelación del permiso. En diciembre pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, ya había detectado irregularidades en el manejo de los cuerpos en el CEMEFO de Tijuana, por lo que lanzó una advertencia de clausura de las instalaciones. A 10 meses, las inspecciones continúan. ¡Suscríbete al canal!